Aplausos Gracias Hoy vengo otra vez hasta aquí De nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti Culpable tan solo fui De todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido Y triste, muy triste estoy Nunca vayas a olvidar Que un día este cantor Le ha dicho llena de amor Sin ti no me podrá hallar Por eso quiero saber Si existen tus pensamientos Aquel puro sentimiento Que me supiste tener Olvida mi bien Que de lo que creo Que si nuestro amor Irá a renacer Porque comprendí Que no sé vivir Sin tu querer No, 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 no... Te amo Olvida mi bien, ven en un hotel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvida mi bien, ven en un hotel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. ¡Gracias! 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 de la SB16, quien les habla es el profesor de los chicos y formamos un grupo de chavamés que sale de donde? de un ensamble musical, que es un taller que se armó hace unos años atrás y de ese grupo que somos más chicos, que van a tocar después se formó este grupo de música del litoral, así que trajimos música del litoral y nos pidieron que hagamos una chacarera para que traigan las empanadas pero ya se las están comiendo las empanadas la chacarera no la tocamos ensayamos una chacarera para las empanadas, ya se las tragaron ya llenó, parece que no hagamos de cuenta que no vinieron no sé, bueno entonces lo que hicimos recién fue kilómetro 11 y recién Puerto Tirol kilómetro 11, un chamamé de corrientes y Puerto Tirol vamos hacia el Chaco ahora vamos a hacer un hermoso chamamé, nos va a explicar una historia que tiene, que es de un entrerreano si nos vamos recomiendo ¿eh? ¿dónde está? ahí vienen las empanadas si no me equivoco no, no, si, ya se las comieron no, no, olvidate ya está nos pasaron las termitas parece bueno, viene Iván aplausos para Iván que nos va a contar la historia de este chamamé estamos por tocar Mercedita es una historia de amor de un compositor de chamamé que se dedica a una chica del público Sixto Río se llamaba le compone el tema por su nombre Mercedita y al final se termina regalando termina regalando la lucha de autor y todo este amor que tenía nunca se terminó por concretar nunca tuvieron nada serio ella terminó viviendo con los derechos de autor hasta el 2005 que fue el día de su muerte bueno, estamos por tocar el tema así que gracias por escuchar aplausos Música 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 Bueno ahora van a descansar los acordeonistas y el de la percusión los abandonan y no van a abandonar sí, van a ir a comer seguro van a comer un vinito o algo estaría bueno sí, estaría bueno un vinito bueno, ahora va a trabajar el de la primera guitarra a ver Lucho, ¿cómo dice? vamos a hacer un tema que se llama pájaro campana todo instrumental uno, dos, tres, cuatro esto es la palpita aplausos 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 Matienzo, en honor a nuestra escuela que está sobre la calle Matienzo que era un aviador, ahí en Palomar y los talleres, después los voy a nombrar nuevamente están abiertos a toda la comunidad, los lunes y los jueves a las 5 de la tarde. Los Matienzo es un grupo que ya está saliendo a la calle a tocar solo, sin profesor sin nada. Como tengo ganas de tocar con ellos, yo vengo y toco, pero no tengo nada que hacer acá. Estos chicos empezaron a tocar, estos instrumentos no más de 3 años pasaron y ya están tocando con tanta firmeza un aplauso para estos chicos los presenta Luis Buenas tardes como ya dijo nuestro maestro somos de Matienzo y tocamos chamamé metemos en las bolcas, chacarera para variar un poquito bueno para empezar, vamos a presentar a los compañeros, para que no se me enojen empezamos por la derecha Iván González en la ocasión un aplauso nuestro profesor Arán Piscini también tenía el Chaco la guitarra cíntica el recitado ya lo tenía escondido Facundo Donato Cajón Peruana ¿y quién les habla? Mucho Luis Carlos Romero la guitarra Somos los Matienzo hacemos chamamé y nos despedimos con este temazo que si alguno quiere hacer palmas pues las puede hacer porque como tienen la panza media llena digo por la duda que alguien no quiera empezar a zapatear acá a bailar un chamamé hagan palmas tranquilos hagan la digestión después bailamos con los otros musos vamos entonces con esto que se llama Sobredosis de chamamé Sobredosis de chamamé Tomachito la flor te vamos a decir ¿qué hacer? Tomate una dosis de chamamé una sobredosis de chamamé probá que corriente tiene fallé venía divertirte con Amoé Tomate una dosis de chamamé una sobredosis de chamamé probá que corriente tiene fallé venía divertirte con Amoé ¡Eso! Tomate una dosis de chamamé Tomate una dosis de chamamé Tomate una dosis de chamamé una sobredosis de chamamé probá que corriente tiene fallé venía divertirte con Amoé ¡Señor! Muchas gracias ¡Señor! hermoso 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 Un día mi alma luego me olvidar Un día mi alma luego me olvidar Vos estoy muy feliz que puse en ti Vos estoy feliz en algo contigo Vienes, vienes y te vas 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 Vos estoy muy feliz que puse en ti Vos estoy muy feliz que puse en ti Un día mi alma luego me olvidar Un día mi alma luego me olvidar Vos estoy muy feliz que puse en ti Vos estoy muy feliz en algo contigo Vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas Vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas